hola inversores bienvenidos a cap investing mi nombre es claudio y les presento el calendario económico para la semana del 30 de enero al 3 de febrero del año 2023 continuamos con las presentaciones de balances en eeuu tenemos empresas como apple google y meta platform entre otras y además tenemos noticias muy muy relevantes como ser datos de inflación en europa la fede que estará informando la decisión sobre la suba de la tasa de interés pero veamos ahora todo lo que nos espera para esta semana lunes alemania 6 am tenemos el dato del producto bruto interno alemán con una estimación del 0% presentaciones de balances tenemos de pre market a canon y a philips y aftermarket tenemos a nxp semiconductores alexandria real estate y a principal financials martes en alemania 10 horas tenemos el dato de el índice de precios al consumidor es decir la inflación en alemania con una estimación del 92% en eeuu 12 horas tenemos el dato de la confianza del consumidor de la conferencia board que mide el nivel de confianza del consumidor en la actividad económica este indicador puede predecir el gasto de los consumidores y desempeño papel importante en la actividad económica general las lecturas más altas apuntan a un mayor optimismo por parte de los consumidores presentaciones de balances tenemos de pre market a exxon móvil pfizer mcdonald's caterpillar ups mudis general motor msci y spotify y aftermarket tenemos amg amd electronic arts striker corp tube mondelez international juniper y snap miércoles día totalmente cargado de noticias y balances arrancamos en europa 7 am con el índice de precio al consumidor es decir la inflación en la eurozona con una estimación del 9,1% en los eeuu 10 15 horas tenemos el cambio en el empleo no agrícola en europa 10 45 tenemos la conferencia de prensa del banco central europeo que se lleva a cabo mensualmente y se realiza luego de que se anuncie el dato de la tasa mínima la conferencia de prensa además examina los factores que afectaron la decisión del banco central europeo sobre la tasa de interés y trata sobre las perspectivas económicas generales y de inflación en la eurozona continuamos con los datos en eeuu 12 horas tenemos el índice de compras de la manufactura también tenemos las ofertas de empleo y estas ofertas de empleo es una encuesta que realiza la oficina de estadística laboral de eeuu y ayuda a medir las vacantes laborales creo que va a ser un dato muy muy importante esta semana también seguimos con las noticias 12 30 horas tenemos los inventarios de petróleo y 16 horas tenemos el dato de la fed sobre la suba o no de la tasa de interés la estimación es de 4,75 por ciento es decir que subiría 25 puntos básicos de acuerdo a las estimaciones 16 30 posterior a la presentación del dato tenemos la conferencia de prensa que lidera ayeron powell presentaciones de balances de pre-market tenemos termo fischer novartis t mobile altria group gsk y humana y aftermarket tenemos a meta platform novo nordisk sony y metlife jueves inglaterra 9 horas tenemos el dato de la tasa de interés la decisión si se sube se mantiene o se baja la tasa de interés la estimación es de un 4 por ciento es decir al alza en europa se conocerá el mismo dato 10 15 con una estimación del 3 por ciento en los eeuu 10 30 horas tenemos el dato de las solicitudes de desempleo este dato que es semanal y que tiene una estimación de 200 mil solicitudes y 12 y cuarto y a las 15 horas hablará la presidenta del banco central europeo christine lagarde tanto en inglaterra como en europa luego de que se comunique la decisión sobre la tasa de interés se realizarán las respectivas conferencias de presa aportando algún dato adicional sobre las políticas económicas presentaciones de balances tenemos de pre-market a él y lilly merc bristol mayers honeywell y jersey y aftermarket tenemos a apple alfabet google amazon shell qualcomm starbucks y ford viernes en eeuu 10 30 horas tenemos el dato de las nóminas no agrícolas que miden el cambio en el número de personas empleadas durante el mes anterior pero excluye la industria agrícola más datos 10 30 tenemos el dato de desempleo en eeuu el dato de desempleo tiene una estimación del 3,6 por ciento es decir que subiría de darse esta estimación 0,1 por ciento con respecto al mes anterior 12 horas tenemos el dato de el índice no manufacturero y presentaciones de balances para el día viernes de pre-market tenemos a sanofi asignacorp y aún inversores esto ha sido todo por hoy si te gustó recibir este calendario económico además de compartirlo te invito a darle like suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo calendario económico nos vemos el próximo domingo